Hola a todos, bienvenidos a nuestro canal. ¿Qué tal estáis? En este nuevo vídeo os enseñaré el nuevo ¡UKULUS MÁS! ¡Sí! El ultra raro de la nueva serie Super Team Secret Space ¡Qué mola mucho, ¿verdad? Decían que podía ser una gafa de real virtual Pero ahora parece ser que es una cámara de vigilancia Creían que era una gafa de real virtual porque su nombre era ¡UKULUS MÁS! ¡UKULUS! son unas gafas de real virtual Pero como vemos esta imagen, no Es una cámara de vigilancia Podrá ver todo lo que sucede en Kaboom City y todo eso Y como podemos ver, también tiene un gancho de mano Bueno, tendrá una mano normal Y cuando quiere, pues se le convierte en un gancho Tiene buena pinta esta serie, ¿verdad? Así es como podíamos ver antes a UKULUS MÁS Es decir, muy borrosamente No se veía el cuerpo entero Pero en esta imagen sí se puede ver el cuerpo entero de UKULUS MÁS Además de ser una cámara de vigilancia Cuando quiera se va a convertir en héroe o en villano ¡Qué ganas de que salga ya esta serie! Bueno, si queréis más novedades de esta nueva serie No olvidéis suscribiros al canal y darle a like ¡Adiós!